Canción de los puntos de los años 60, 70, 60, 70, se llama Esa niña que me mira, los puntos. Fa menor sostenido y Mi, por ejemplo. Eres quien eres que tanto he esperado, sueño sin dueño que al fin llevas también. Luz en la noche, calor de madrugada, todo y nada, me veo yo así. Eres quien eres, no puedo equivocarme, tu boca al hablarme me dice que es así. Eres quien eres, de todas las mujeres que tanto he soñado, que vives hacia mí. Eres quien eres, de todas las mujeres que tanto he soñado. Esa niña que soñé. Ven a mí, que quiero conocerte, luego me vas a querer. Bueno, pues así, siguiendo, siguiendo. Es fácil. Los puntos. Gracias. Gracias. Gracias.